¡Ahh! ¡Halo, guys! ¿Qué haces, Jajaj? ¡Ajo! Este video de Shire, que vas a Suscribe, si no has escrito en el grupo. ¿Qué haces? ¿Ya guardi? ¡Mali, mala! ¡Due no me regalas! ¡Mali, saldre! ¡Vale, vale, ven! ¡Halo, guys! ¡Esto es el en tu pizza! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo es es que es que es que es que lo hará ahora voy a matar me voy a matar me voy a matar me dijo que es que te he matado a ti me dijo que te has matado y a ti me matado voy a matar me voy a matar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.